Muy buenas mi gente, bienvenidos a Dimensión Virtual. Mi nombre es Divi Ulloa y yo estoy tranquilómetro sin preocupasándola nítidamente bien y espero que ustedes también. Muy buenas DTN, día, tarde o noche, depende a la hora que estés viendo este video. Señor, hay una cosa, oiganme, yo hay veces duro mucho sin subir videos porque ustedes saben que uno trabaja, uno no es vago, pues hay que trabajar para uno buscar los Cherokee. Y yo hago esto por pasión, porque me gusta, a mí me gustan mis juegos y me gustan mis cosas, a mí no me gusta de que enconder las cosas. Cuando yo estoy en un sitio y hay veces yo compro un juego y lo tengo ahí en el trabajo, un ejemplo, y me dicen de que, ah, pero mira, tú compraste un juego de Nintendo y cosas. Y yo le digo, sí, eso es para quién, es para tu hija, es para tu hija, es para tu niño. Y yo digo, no, eso es para mí, soy yo que juego. A mí no me importa que me digan lo que me digan, yo soy el que juego, yo soy el que sé qué es lo que es con mi baile. Yo subo los videos, cuando tengo tiempo, ustedes saben, y ustedes saben que uno tiene que estar como bien, de la mente y de humor y cosas, para uno poder hablar, porque si uno no está bien, entonces uno va a salir, oígame, yo he visto unos videos por ahí que hay gente que sale como que, como que se lo está llevando el diablo, porque salen con aburrimiento, y salen así de que, señores, ustedes saben que yo hice esto, hice lo otro, y nada, eso es así. No, 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 así no es que hay que hablar, señores, porque es que usted está transmitiendo lo que usted representa. Si usted transmite, usted se lo está llevando el diablo, miren, eso es lo que la gente va a percibir, esto es que usted no puede estar haciendo unos videos así, que está triste y que está llorando y toda esa vaina, eso no es así, usted tiene que transmitir cosas buenas. Entonces, por eso yo trato de traerles la noticia a ustedes que son correctas, ustedes saben, y transmitirle la cosa con transmisión transmitiva. Así, es así. Pues como les decía, yo hago mi video más o menos semanal, si ustedes ven que yo, por ejemplo, en una semana no hago video y pasan dos semanas, es porque estoy muy ocupado en el trabajo, porque hay veces llegan, yo trabajo en una agencia publicitaria, y hay veces llegan trabajos que hay que acabar los rápidos, y oiganme, a uno le meten mano dura ahí, para uno hacer su trabajo. Entonces, no es porque no quiero, sino porque el tiempo y la cosa, ustedes ven. Bueno, mi gente, probé la Nintendo Switch, la tuve aquí en mis manos, como se lo dije, y por eso quiero decirle mi experiencia, cómo sentí la consola, qué impresiones tuve y todo eso. Empezando por el aparatico de mano. Como vieron, la probé jugando la Mario Kart, la probé jugando la Zelda, y primero quiero hablar de qué me parecen los gráficos, cómo se veía la imagen. Ustedes ya vieron cómo se ve en internet, vieron la pantalla, incluso lo han grabado, cómo se ve en YouTube y todo eso, la Zelda la han grabado mucho. No es lo mismo, ni es igual, no es lo mismo. No, 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 no. Cuando usted está de frente a frente, jugando con la consola, y viendo en la pantalla, cómo se ve, por ejemplo, la Zelda, cómo se ve la Mario Kart, cómo se ve la Bomberman, cómo se ve la Splatoon, cómo se ve la ARMS, todo ese juego, se ve, sin mentirle, se ve como si fuera 4K. Ustedes han visto una televisión 4K, me imagino, en persona, la han visto, ¿verdad? El gráfico de cuando yo estaba jugando la Breath of the Wild, oíganme, eso es algo que ustedes lo tienen que ver, porque es que yo no se lo puedo explicar. Tienen que verlo. Si han visto una televisión 4K, oye, la suavidad con la que se mueven los personajes, la suavidad con la que se mueve la yerbita esa, en la celda, y el personaje, cómo se mueve, cómo brinca, cómo tira el espadazo, cómo tira todo. Todo se ve nítido, 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 nítido. Es una cosa impresionante. O sea, hay que tenerlo en la mano para que ustedes vean cómo eso se ve. Y velo en persona. Se ve que tiene bastante potencia. No han dicho la potencia, ni han dicho nada de eso, pero, oíganme, es que no se necesita, porque ahí ustedes ven el gráfico, en lo gráfico, cómo se ve eso. Por eso yo digo, ustedes pueden esperar que salga, cálcula, y decir, bueno, si no está bien convencido todavía, bueno, vamos a esperar que salga. y vamos a ir a un GameStop, que usted sabe que GameStop está en muchísimos sitios del mundo. O van a alguna tienda donde la tengan de prueba y chequean, chequean la gráfica y chequean la imagen, para que ustedes vean cómo es que eso se ve en persona, porque no es lo mismo que usted agarra y ponga un videito en YouTube, porque en YouTube se supone que los gráficos bajan, o sea, la resolución es comprimida y baja. Ahora, cuando usted está viendo esa celda que sale en HD nativo, cómo se ve eso con esos colores, y esa suavidad, y eso gráfico, no es lo mismo que verlo por YouTube, no es lo mismo, ni es igual, se lo estoy diciendo, tienen que ver eso en persona para que ustedes vean, qué nítido, eso es por parte de la potencia. Ahora, lo controlito eso, pequeñito, ay, 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 eso controles, señores, eso controles, miren, ahí fue que yo de verdad me convertí, me convencí, cuando vi que una tipa me dice, vamos a ponerte este jueguito, ven, que usted agarra el control, ¿verdad? usted agarra el control, el control en su mano, y dice, ponte de espalda y no mire la pantalla, ¿qué tú sientes ahí? Oiganme, en la pantalla caen una bolita, que son como una canica, ¿verdad? Caen en una cajita, y el control lo hace así, y lo mueve para los lados, y usted siente en el control, como que adentro, adentro del control, hay una bolita rodando, oigan esa vaina, una bolita rodando así, y se siente así en la mano, que está rodando la cajita, y te dice, ¿cuántas canicas usted cree que hay ahí, en esa cajita? Y usted hace así, y usted siente si hay dos o tres bolitas, oye eso, se siente en la bolita así, como que chocan adentro del toquiti, y usted mueve así, y se siente que la otra choca con la otra, y si hay una sola, se siente nada más, porque hay una sola bolita, o sea, la tecnología que tienen esos controlitos chiquitos, es demasiado grande, es una cosa que se inventaron esa gente, esos japoneses, que es para volverse loco, yo no sé hasta dónde va a llegar la tecnología, señores, eso está demasiado nítido, pero es lo que le digo, ustedes tienen que sentir esa vaina, para que vean qué bacano, una vaina bacana, vamos a hablar de los juegos ahora, pedacito de los juegos, oigan, yo jugué la Mario Kart, verdad, la Mario Kart, yo la tengo, en Wii U, tengo la Mario Kart 8, y, ustedes saben, tiene mucha gráfica, bien divertida, y todo eso, pero, en el Switch, se siente diferente, por ejemplo, en la mano, cuando usted está jugando así, portátilmente, que va corriendo, usted siente como el motor del carrito, el motor se siente temblando así, en el, en el, en los controlitos, se siente, y que va corriendo, cuando le dan su tablazo, que lo chocan, se siente también el tablazo, según la intensidad, si le dan durísimo con algo, con una tortuga, entonces, fue como una tortuga que le dio, porque se siente que le dio durísimo, ahora, si hay otro que lo choca, al lado, se siente la vibracióncita, como más suave, como que le dieron, entonces, cuando el carro va corriendo, se siente también que usted, va manejando un carro, como la vibracióncita, así chiquito, oye, es una, es una cosa tremenda, el otro juego que jugué, Letrify, eso fue una experiencia bacana también, ¿por qué? porque como que uno se remonta, ¿verdad? a los tiempos, desde para atrás, cuando uno jugaba esos juegos, que echaba competencia y cosas, oiganme, se siente nítido también, los controles, oiga, el control es el control pro, el nuevo de la Swiss, ese control es comodísimo, tiene la crucecita, oiga, con esa crucecita, crucecita, eso era lo que hacía falta, esa crucecita, señores, con esa crucecita, usted puede hacer todos los combos, bacanísimo, le sale todo, porque que, las otras cruces, como que no estaban, bien, ¿verdad? pero aquí, el control se siente bien ligero, se siente bien cómodo, como que la mano se acopla bien, oiga, ese control pro tan nítido, nítido, bacanamente nítido, la otra, el otro juego, que en verdad, me gustó muchísimo, fue, la Bomberman, ay señores, ay señores, señores, la Bomberman, esa Bomberman, es una vaina bacana, porque usted juega de cuatro al mismo tiempo, si usted quiere, o sea, localmente, ¿verdad? juega de cuatro, y eso es, tirando bombazos para todos lados, y corriendo para aquí, y corriendo para allá, eso es divertidísimo, ustedes verán, el que no conoce la Bomberman, ustedes verán, qué bacano, y lo bien que se ve, eso se ve, nítido, como le digo siempre, suave, suave, con una fluidez tremenda, se ve la vaina esa, la otra, la Splatoon 2, ay, ay, la Splatoon 2, señores, la Splatoon 2, tiene muchísimas cosas, que no tiene la número uno, oiganme, parece, que esa gente se esmeraron, ahí, en el Splatoon 2, porque agarraron, y le pusieron, ahora los personajes, que, que brincan, para los lados, así, brincan para los lados, que es más fácil, como decaparse, ¿verdad? Uno como que tiene más agilidad, para poderse capaz, los poderes que le pusieron, ahora le pusieron como una brocha, que se tira por el piso, y va pintando toda la vaina, esos son los poderes especiales, que va pintando todo, hay otro que, que uno tira una, un cohete para arriba, y se forma una nube de lluvia de pintura, que empieza a pintar todo el mundo, y el que le cayó arriba a eso, se jodió, porque se murió ahí mismo, la otra cosa es también, que coge un poder, como que, como que el muñeco brinca para arriba, lleno de pintura, como que se llena de pintura, y se vuelve del color que usted, y brinca para arriba, y cuando brinca, empieza a dar vueltas así, y embarras todo el mundazo de pintura, la otra es la mochilita de Mario Sunshine, que se pone también, y empieza, como con la mochilita de Mario Sunshine, a embarrar todo el piso, a embarrar todo el que está en el medio, y tiene un sinnúmero de cosas, que le han puesto nuevas, que son aperísimas, aperísimas, aparte de eso, señores, que no estaba en el Splatoon 1, que es muy importante, importantísimo, se juega de 4 localmente, de 4, ustedes se imaginan la diversión que es, uno juega de 4, estamos jugando aquí 4 gente, en la televisión, 4 personas, pero, esas 4 personas que estamos aquí en mi casa, podemos jugar con otros 4, que están en otro lado, online, es decir, que es mucho mejor así, porque por ejemplo, hay veces yo estoy jugando, ahora yo me puse a jugar el Splatoon otra vez, que la tengo en Wii U, y yo quiero como decirle, al que de mi equipo, decirle, óyeme, quédate tú aquí, con la que, con la pistola esa, que es como de francotirador, ¿verdad? Quédate tú aquí arriba, disparándole a lo que se van a acercar, en lo que yo me voy por otro lado, y entonces así usted armó una estrategia, pero no puede hablar con el otro, ¿verdad? No puede hablar con el otro, pero en el Splatoon 2, yo por ejemplo agarro algo así, me reúno con 4 amigos, encontré amigos más, somos 4, y entonces le digo, óyeme tú, párate allí, y haz esto, tú párate allí, y haz esto, y armamos una estrategia, ¿verdad? Pero no, en el Splatoon 1, usted tiene que, 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 que engeniársela, y ve si el otro le da la gana de pararse en un sitio, para que lo ayude, porque hay veces, a mí me da una cuerda, porque ellos arrancan, de una vez, a matarse con los otros, en vez de, de empezar a pintar, porque la cuestión es que hay que pintar la vaina, para, el que más pinte, el que más gana, entonces ellos agarran, y se embalan corriendo, a pelear con los otros, a entrarse a pinturazo limpio, con los otros, y entonces no se ponen a pintar, y eso me da una cuerda, y entonces es por eso uno pierde, a veces, han cambiado muchas cosas, que son de preferencia, para uno, ¿verdad? Entonces la otra es, la nueva, el nuevo IP que hay, la ANS, o sea que significa como brazos, esa, señores, ay, 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 cuando yo jugué esa vaina, yo no lo quería soltar, ¿por qué? Porque es que usted tiene que agarrarlo de puño, así, y eso es como que usted mismo está peleando, esa, va a ser, un rotundo éxito, para mí, ahí, me hicieron una pregunta, en, en los comentarios, que cuál fue la que me gustó, la que más me gustó, aparte de la de Zelda, ¿verdad? Esa fue, la ARMS, oígame, es una vaina bien, una bacanería, porque eso usted agarra así los puños, y empieza a tirar, a tirar trompa, a tirar trompa, y es lo mismito movimiento, exactamente los movimientos que usted hace, cuando usted hace así el control, el trompo dobla, cuando usted hace así los dos controles, el chamaco hace así, se cubre, cuando usted hace así que tira uno, lo tira derecho, él va derecho, cuando le hace así, el trompo dobla, o sea, es una vaina bien hecha, esa tecnología está nítida, y esa fue una de las que más, a mí me gustó, ¿por qué? Porque es una innovación, es una vaina nueva, una vaina bien. La otra es, la nueva Mario, ya ustedes saben bien, cuál es la nueva Mario, Super Mario Odyssey, y oígame, yo sé que esa va a ser, dura dura, ¿por qué? Porque hacía falta, una Mario, de mundo abierto, una Mario, que se pareciera a la Sunshine, una Mario que se pareciera, a la Nintendo 64, a Mario 64, para mí, la Mario que más me gustó, fue la Sunshine, porque, fue una de las más difíciles, una de las que tenía, mejores gráficos, para mí, esa fue para mí, una de las que, yo cogí mucha lucha, haciendo muchas cosas, hay un mundo ahí, de la mantarraya, que yo cogí una lucha, en ese, tremenda, pero, esta, se ve que va a ser, un Mario, bacanísima, nítida, la Fast Racing, Fast Racing MX, esa de, de carro como futurista, que ve parecida a la F-0, esa se ve también, bien bacana, esa tan nítida, la Tetri, que ya todo el mundo, conoce a la Tetri, que es los bloquecitos, que se van rompiendo, la Sony, Sony Mania, que parece que están, todas las Sony ahí, esa va a estar bacana, también, la experiencia fue, bastante buena, bastante bacana, bastante nítida, y, como recomendación, yo lo que les digo a ustedes, no se estén llevando, de todos esos comentarios, que hay por ahí, falsantes, diciendo, que eso no sirve, que el online, que no va a ser gratis, señores, cuando Nintendo, ha cobrado por online, cuando, díganme, cuando, nunca ha cobrado por online, entonces, por qué razón ahora, están metiendo, porque es que no encuentran, que hacen, verdad, no encuentran ya que inventarse, al no encontrar que inventarse, y no encontrar, algún defecto, o algo, entonces, tienen que inventarse cualquier cosa, para que la cosa vaya mal, entonces, eso no es así, eso no es así, no se lleven de toda esa vaina, que están diciendo por ahí, porque eso es lo que me era pique a mí, cuando Nintendo ha cobrado online, cuando, nunca, nunca, nunca ha cobrado online, entonces, se ponen a decir, ah, que Nintendo va a cobrar online, ajá, Playstation no cobra online, ¿desde cuántos años hace que Playstation está cobrando online? y, ¿desde cuántos años hace que Xbox está cobrando online? desde hace mucho tiempo, verdad, entonces ahora Nintendo va a cobrar online, que no se saben incluso ni cuántos son que va a cobrar por año, y ya están diciendo, ay, que Nintendo va a cobrar online, ay, que Nintendo va a cobrar, no, no se lleven de esa vaina, la otra es también, que está caro, oigan, pero es que no tienen vergüenza, no tienen vergüenza, ¿cómo dicen que eso está caro? 300 dólares, 300 dólares, que está caro, eh, eh, díganme ustedes, ¿quién piensa que eso está caro? cuando salió la Playstation, ¿cuánto costaba? la 4, Playstation 4, ¿cuánto costaba? 400, la Xbox, ¿cuánto costaba? 500, entonces, sale la Switch, cuesta 300, y está caro, entonces, ¿en qué mundo que estamos viviendo? al revés la vaina, entonces, mientras más barato es caro, eh, eso es lo que me da cuerda, que se ponen hasta diciendo vaina que no son, eh, no, no se lleven de esa vaina, no se desentusiamen, si a usted le gustan sus juegos, si ven que, oiga, es que la vaina no está en la potencia, como dicen por ahí, no en la potencia, la cuestión está, en que los juegos sean divertidos, eso es lo que venden, y Nintendo viene con muchísimos juegos, que van a ser divertidos, ajúala, que no nos decepcionen, porque por ahí viene el i3, ya el i3 está aquí, y segurito que ahí van a anunciar muchísimos juegos, bacanísimos, que van a salir para la Switch, y oiganme, según como yo vivía ahí, ahí, en persona, esos gráficos, esa vaina tiene potencia, entonces, si tiene potencia, aparte de la bacanería, que es que usted, que usted se va a poder llevar su juego, para donde quiera que usted vaya, que esa pila no se va a agatar, porque no importa lo que duren, duren tres horas, duren cuatro horas, duren una hora, como quiera que sea, usted se está llevando, se está llevando un juego de consola, en su mano, para jugarlo donde sea, donde quiera que usted vaya ahí, y donde quiera que llegue, pa, lo conecta de su cable USB-C, y ya, no hay que buscar más nada, que es lo que están hablando, dicen que no, que eso no va a durar mucho, que se yo, eso no importa, la cuestión es que en el transcurso, oígame, por más largo que sea un viaje, usted va a ir jugando en su vaina ahí, incluso, oigan esto, si usted ve en un carro, que carro no tiene un conector USB, para que usted conozca ahí el USB, fue que te lo conecta de la consola Switch, portátilmente, y continúa jugando, hay que no se le va a descargar, si acaso, se le descarga en un viaje, por ejemplo, de tres horas, o de cuatro horas, si acaso se está descargando, usted agarra y lo conecta del carro, lo pone ahí, su USB-C, lo conecta de la consola, y ya, se acabó el problema, eh, dígame, no hay maná que buscar, entonces, le están buscando, vuelta y vuelta, y vuelta la vaina, pa' qué, pa' opacarlo, porque es que, es que ya no se puede, tan asustado, asustado, es que tan, tan asustadísimo, y ya no encuentran, qué es lo que se van a inventar, entonces, señores, díganme, no hay vergüenza, no hay vergüenza, entonces, si quieren agarrar el online, cobrando ellos online, eh, no hombre no, no hombre no, yo lo que les digo a ustedes, compartan este video, porque, si yo llego, a los 2.500 suscriptores, el 3 de marzo, verdad, de este año, del 2017, entonces, voy a rifar una Nintendo Switch, es decir que, compartanlo, tírenlo por ahí, ríguenlo por todas partes, tírenlo por Facebook, por todos lados, pa' ver si llegamos a la meta, que así, rifo, entre esos 2.500, o más gente que haya, los rifo, y vamos a ver quién se lo gana, es así, denle para allá, señores, vamos a darle, no me dejen solo, no me dejen solo, compartan esta vaina, llévenselo, y, como siempre digo, dale like, suscríbete, y vuelvo y digo, compártelo, por todos lados, compártelo, ayúdame ahí, 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 ayúdame ahí,